¡Hola, hola gente! ¿Cómo es...? ¿Placón? ¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de UnTournet. Perdón, que me estoy riendo porque apreté cualquier cosa cuando está tan importa. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la actualización de UnTournet. La verdad que hoy no me la esperaba la actualización. Hoy es jueves, 5 de abril. Pero bueno, hoy hay actualización. Acá tenemos para descargar, vamos a ver cuánto pesa. La actualización de hoy, 14.7 MB. Es bastante livianita. Pero estuve viendo más o menos las notas de la actualización, o sea, las noticias. Y hay algunas adiciones, algunos ítems para esta actualización de hoy. Y vi también que Nelson dejó un mensaje, como que creo que se va. Así que vamos a ver qué noticias nos va a dejar para la próxima semana. Listo, quiero terminar. O sea, esperar a que termine esto que... Eh, 6 minutos, no sea malo. Ahí está. Listo, ya está. Bueno, después quedará descargando Rainbow Six. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Acá está la nota de actualización. Bueno, las adiciones. Tenemos ya de primera, sí. Granada de impacto. Hablando justo de Rainbow Six. Granada de impacto es de Rainbow Six. ¿Será que Nelson sacó la idea de ahí? O sea, bueno, no estoy diciendo que Rainbow Six inventó la granada de impacto. Pero justo que estoy jugando Rainbow Six, aparece ese ítem. Que si es igual al Rainbow Six, vos tirás la granada y se pega contra una pared y explota. En el Rainbow Six lo que pasa es que cuando vos la tirás contra una pared, hace un agujero, un buraco así gigante en la pared. No sé cómo será en un turnet, pero bueno, ya la vamos a probar. Seguramente se la tirás a un zombie o algo y explota. No es que queda tirada en el piso, pasa unos segundos y explota, sino que al contacto con algo explota la granada. Y acá están los otros hitos en que les estaba diciendo. ¿Cómo es? Es toda ropa y mochila ártica. Arctic Alice Pack con el ID 1511. Arctic Gillesuit 1512 al 1515. Y Arctic Military Outfit del 1516 al 1519. Ok, seguramente uno de los dos nuevos mapas me estaba diciendo el tío Sweet, que será en algo... Ay, no sé lo que me dijo ahora. Creo que me dijo que podría ser Alaska ahora, que me quedé pensando. Voy a revisar a ver qué fue lo que me dijo porque no me acuerdo. En el Ártico, en el Ártico. Me dijo, sí, en Alaska. O sea, justo estaba hablando con el tío Sweet y me dijo, puede ser que sea en Alaska. Alaska, porque claro, Alaska es ahí, al lado de Canadá, pertenece a Estados Unidos, pero es de... Ay, no. Al lado de Canadá, pero pertenece a Estados Unidos. Eso es lo que quise decir. Y bueno, está ahí. Es una parte medio congelada. Bueno, medio no, totalmente congelada. Y bueno, acá los objetos dicen Arctic Alice Pack. El Ártico es el norte. Por ejemplo, si buscamos en Wikipedia, como me dijo el tío Sweet, el Ártico es acá, vendría a ser el polo norte. Y aparte concuerda porque está cerca de Canadá y de Estados Unidos. O sea, es una superficie bastante grande en el norte. En el norte del mapa. Así que seguramente sea un mapa que puede ser que sea de... mismo del polo norte, o parte de Alaska, o no sé, o Granlandia puede ser, una parte, no sé. Cosas de Siberia, de Rusia, no sé, eso ya lo estoy tirando yo, pero no sé. Pero seguramente sea un mapa del polo norte o algo así. Este... Ok, ¿en qué estábamos? Sí, estábamos diciendo eso. Ahí está. Este... Ahí están los ítems, entonces, Árticos. Alice Pack, Gillesuit y Military Outfit. Los vamos a probar todos ahora. Y les decía que Nelson dejó una nota por acá... ¿Dónde fue que dejó la nota? Ahora no la veo. Ah, acá. Viene en el último renglón. Este... Dicía... Dice, mejor dicho. Esta semana voy a visitar a mi familia en Calgary, que es una ciudad de Canadá. O sea, este fin de semana. Así que no va a haber un The Blog Post, entonces, para la próxima semana. Seguramente, porque Nelson... Por ejemplo, la semana pasada lo sacó el martes. O el... No, el lunes creo que fue. Y yo lo subí el martes. Así que lo que está diciendo Nelson es que como va a estar de visita a su familia, no va a haber The Blog para la próxima semana. Así que bueno, gracias Nelson por avisar. Así que... Bueno. Nada. Vamos a entrar en el juego y vamos a probar estos ítems. Las ropas y la granada de impacto. A ver cómo es que funciona la granada de impacto en el juego. Ok, señor. Vamos. Ok, gente. Acá estamos en el nuevo mapa del Ártico. No, mentira. Estamos en Yukon. Vamos a spawnear estos nuevos ítems. O sea, elegí este mapa porque tiene que ver con la ropa que vamos a spawnear, que son las ropas árticas. Empezamos con la Arctic Alice Pack. Arroba aquí. 1511. 1511. Ahí está. Es blanca. Arctic Alice Pack. Vamos a ver cómo es. No dice nada diferente. Creo que es igual a la Alice Pack común, pero de color blanco. A ver cuánto tiene capacidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Ok, es exactamente igual a la Alice Pack común. 56 lugares. Recuerdo, si no me equivoco, era 56 también. Así que es igual. Es el mismo tamaño. Mismo tamaño. Lo único que cambia es el color. Ahí está. Arctic Alice Pack. Ahora, vamos a probar la demás ropa. ¿Yo tengo ropa puesta? Sí. Vamos a sacarnos esto. Y esto. Vamos a retirarlo del piso. Y vamos a probar entonces. Arroba aquí. Vamos a empezar con la ropa militar primero. Después con el Gile Suite. Vamos con la ropa militar. 1,516. Es el buzo. Ahí está. Ah, acá hay algo importante. Tiene la bandera de Estados Unidos. Es una base militar en Estados Unidos, en el Polo Norte, en el Polo Sur o en Alaska. Puede ser también. Opa, empezó la tormenta. No, amigo. Empezó la tormenta. Vamos a probar que es el buzo. Cambió el color de la piel del compañero. La base... La bandera de Estados Unidos hace pensar... Ah, no se ve nada. Hace pensar que... Que puede ser en Alaska. Ya que, como les decía hoy, Alaska pertenece a Estados Unidos. O puede ser una base militar en el Polo Sur. Porque en el Polo Norte no hay... Creo que no hay bases militares. Porque no se puede estar. Acá estamos bien. A ver si puedo matar al zombie este. Salud. Listo, muerto. Este... Estamos refugiados acá así que no nos afecta la tormenta. Esto lo digo para la gente que no conozca mucho los mapas... De frío. Esto ya nos va a servir para saber para los próximos mapas. La gente que no conozca Yukon, por ejemplo. Si va a salir un mapa ártico... En el Polo Norte seguramente sea pura tormenta. Y si vos estás afuera... Ahí ven el símbolo de temperatura. Que está abajo. Y ahí se puso ese símbolo. Y te hace daño. O no me hace daño ahora. Ah, en este momento no me... Ahí sí me está haciendo daño. Vamos a encerrarnos. Nos bajó un poco la vida. Y ahí aparece el símbolo del castillo ese. Y que no pasa nada. Lo mismo pasa si estás al lado de una fogata. Si estás al lado de un campfire. Aunque estés afuera, no te congelás. Bueno, listo. Seguimos con la ropa militar. Que seguramente sea toda blanca también. Pero vamos a spawnearla. Arroba Give 1517 ahora. Debe ser el pantalón. Eso es. Ahí está. Va a ser un excelente camuflaje para la parte de la nieve. Vamos a verlo ahí. Es un pantalón. Parece un pantalón de doctor. Pero bueno, es militar. Debe tener toda la misma capacidad que el pantalón. Y como es. Y el buzo militar común. Vamos a aprovechar y comemos. Arroba Give. Ya poníamos el 1516, 1517. Vamos con el 1518. Que es el chaleco. Acá está. Arctic Military Best. Ahí se ve. Perfecto. Y vamos a Arroba Give 1519. Que puede ser un casquito o una boina. Debe ser un casquito. Vamos a ver. Sí. Casco militar. Ártico. Ahí está. Ya tenemos toda la ropa militar del Ártico. Perfecto. Si no se acuerdan los ideas son. 1516 el buzo. 1517 el pantalón. 1518 el chaleco. Y 1519 el casco. Ok. Vamos con el Guile Suite. Vamos a probarlo. Vamos a tirar esto del suelo. Así ya vamos probando el otro. Bueno, la mochila me la dejo. Para ir guardando los ítems. Y arrancamos. Arroba Give 1512. Que debe ser el pantalón Guile. Ah no, el buzo. Perdón. Ahí está. Ahí está. El buzo Guile Arctic. Perfecto. A ver el tamaño. Sí, es re poco. Los Guiles son siempre re poco tamaño. Arroba Give 1513. El pantalón. Ahí está. Perfecto. Tiene como unas manchitas así. Tipo camuflaje. Obviamente. Arroba Give 1514. Que debe ser el... Ahí está. Como el chalequito ese. Con hojitas blancas. Ahí está. Tiene esta capacidad. Uno, dos, tres, cuatro. Por tres. Doce casilleros. Y arroba Give 1515. 1515. Que es el... Casco ese con camuflaje que está tremendo. Ahí está. Todo el equipo completo. Buso. Pantalón. Chaleco. Y el casco ese con camuflaje. Está muy bueno la verdad. Ok. Este... Nos faltaría solamente la granada de impacto. Vamos a ver cómo es. Arroba Give 1520. 20. Nos pedimos 4. Ahí están. A ver. Impact Grenade. Military Grade. Throwable. Impact Explosivo. O sea. Está. Que es lanzable. Y que explota al impact. Fire in the hole. Oh my god. Ah bueno. Ok. No. Estoy en bolas ahora. Este... ¿Cómo se...? Ay. No me acuerdo cómo era el comando para que se vaya la tormenta. Tenía mucho alcance la granada. ¿Cómo explotó? Estuvo tremendo. A ver si estoy cerca de... Ahí estoy cerca de una casa. Quería tirar otra para probar. Ahí hay un zombie. Vamos a tirarle el zombie a Arroba. Give 1520. Barra. Ahí está. Llevé. Muertos. A ver si le tiro contra una pared. A ver si detona. Listo. Perfecto. Si. Es como yo pensaba. Si era obvio que iba a ser así. O sea. La granada de impacto la tirás. Y cuando apenas toque algo. Ya explota. No queda ahí en el piso unos segundos. Con la granada común. Y explota con el tiempo. Sino que explota a apenas tocar algo. Sea un zombie. O una pared. O un piso. Tengan cuidado de no tirarla muy cerca de ustedes. Como me pasó recién. Porque. Ay mierda. Zombie invisible. Porque si no. Te morís. La traspasa. A los zombies estos invisibles. Traspasa la granada. Miren. Ahí pegó en el piso. Por eso se murió. Pero la primera la traspasó. Y explotó un poco más atrás. Y no le hizo nada. Ok. Estos son todos los ítems para el día de hoy. Vamos a tener pronto entonces un mapa ártico. Que ya veremos. Como si es en el polo norte. Polo sur. En Canadá. En la parte de. No sé. Parte norte de Canadá. No. En realidad debe ser en. En algo de Estados Unidos. No de Canadá. Porque el uniforme tenía la bandera de Estados Unidos. Así que seguramente puede hacer. Alguna base militar en. En el polo sur. Pero yo estoy más inclinado a Alaska. No sé. Porque dice Arctic. Si no. Capaz que diría Antarctic. Yo estaba hablando de eso con el tío Sweet. Que me parece que Antarctic. Es más para la parte de la Antártida. Y Arctic. Es más para la parte del norte. Pero bueno. No sé. Es solamente una idea. Y una suposición. Así que bueno. Nada más. Esperamos a la próxima semana. Ya sabemos que no vamos a tener. De vlog. Para el próximo lunes. Así que bueno. Esperaremos hasta jueves o viernes. De la próxima semana. Para ver que. Que tiene Nelson para nosotros. A ver si aparece el nuevo mapa. O que cosa. Así que nada más. Bueno. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Ya sabes. Si te gustó dale like. Si no te suscribes. Te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. No. ¡Suscríbete!